Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamáuel, de Ricardo Ramírez su dueño Le he ganado a los mejores, quien pensó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre natural Cuando le gano a la mosca, de una manita cojeada Regresó y de California, él ganó al chino de Parra Y un educo el torre al corón, de una abierta en las megas de barra Ok, ok, ya nos vamos, ya nos vamos, muchísimas gracias Oye, qué solazo teníamos el educo Arriba, hermosivo Se tiraron los caballos, estaba el chenco galito Pero entre la polvadea, solo se mira el retito Y mira de adelante, porque él estaba en el brinco Y en él van las escrituras, el ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos quedaron en la madre Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le decían el congena Como un tabago en jinete, y no permitió la traje El terreno es decisivo, si se miden resistencias Toquen al equipo, la ventaja a las trescientas Y al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye tronar la tuna, ahí en medio de los cerros El Chueco anda festejando, la han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, un alí con Navigator Ok, vamos por así de moltoño, para la de mol Este corrido, con este lo despedimos El mismo pedacito de hace rato No para que se lo prendan, para prenderlo yo también Que no se les olvide Calientito lo que pusimos en la mañana Corridos originales, los de Sonora Lleva el campeón de campeones, el Mencho A que perronas carreras, por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores, y paren bien las orejas Se decide el campeón de campeones, fue una carrera muy buena El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cuán decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo era...